Música Vamos a responder a una nueva pregunta que he recibido, aquí me han escrito esto, dice Buenos días, quiero saber cómo aprender a orar para que Dios me escuche, atentamente Ulises Así me ha escrito Ulises, cómo aprender a orar Y lo voy a explicar a través de una historia conocida que está escrita en muchos libros Y ahí dice que una persona que ora como un niño, es decir, con todo el corazón, no tiene muchas ciencias Lo que siente expresa, el Eterno le responde Había una ciudad en la cual faltaba lluvia, en el tiempo de antes cuando faltaba lluvia se morían todos los animales, no había que comer Y estaban preocupados, por eso decretaron que se hiciera ayuno, todos se reunieron para ayunar Y había un campesino que vivía un poco alejado del pueblo Y ese día vino y dijo, ¿qué ocurre aquí? ¿por qué están todos reunidos? Y le dijeron, ¿cómo no sabes? Falta lluvia Y estamos haciendo ayuno, orando porque falta lluvia ¿Y por qué no me habéis avisado? Preguntó el campesino ¿Y tú no has visto que falta lluvia? No, donde yo vivo no falta lluvia ¿Y cómo es posible? Y comenzó a averiguar el rabino Y preguntó, ¿qué haces tú? ¿Oras al Eterno? ¿Cómo oras? Y el campesino le dijo, yo no sé mucho orar Por eso recito el alfabeto Y le digo al Eterno Dios, yo no sé más que esto Tú ordena las letras como De manera que sea agradable para ti Ordena palabras, forma palabras con el alfabeto que yo recito Palabras bellas para ti Y recibe mi plegaria Y así hago Y nunca falta lluvia Y puedes hacerlo aquí ahora Y recitó el alfabeto Lo hacía, repetía algunas veces el alfabeto Y se nubló, comenzó a caer lluvia Todos se quedaron asombrados Y así hay que pedir como un niño Que no sabe nada Lo básico Todo lo que hace con su corazón Así Y si nosotros observamos En las plegarias Cómo están constituidas Vemos que en todas están el nombre del Eterno Uno que sabe rezar muy bien Que estudió la plegaria Qué plegaria se recita En la mañana En la tarde En la noche Qué plegaria se recita en las festividades En cada festividad El día de Shabbat En el principio de mes Uno sabe cada plegaria Cuándo se recita Cómo se recita De qué manera Y siempre aparece el nombre de Dios Si prestamos atención al nombre de Dios Vamos a ver algo sorprendente El nombre de Dios Está escrito en hebreo Con la letra Yud al comienzo Después viene la letra Hei Y después la letra Bab Y después se repite nuevamente la letra Hei Son cuatro letras Pero una se repite O sea que son tres letras La base del nombre del Eterno La letra Yud La letra Hei Y la letra Bab Y sabemos que en el alfabeto hebreo Hay Las primeras Hay 22 letras Las primeras De esas letras son Las seis primeras son Alef Bet Gimel Dalet Hei y Bab Seis letras Y vemos que el nombre del Eterno Está aquí con una letra Yud Una letra Hei Y una letra Bab O sea la quinta y la sexta letra del alfabeto Hei y Bab Y las letras del alfabeto Tienen el número El valor numérico De acuerdo a su orden Si Hei es la letra quinta Quiere decir que su valor numérico es 5 Y la letra siguiente Bab El valor numérico es 6 El orden también es 6 O sea que su valor numérico es 6 Tenemos que Hei y Bab Son la quinta y sexta letra del alfabeto hebreo Y el valor numérico de Hei es 5 El valor numérico de Bab es 6 Las otras cuatro que están al principio No las hemos mencionado Pero en el nombre del Eterno Antes de Hei y Bab Está la letra Yud ¿Por qué no está la letra anterior del alfabeto? Que es Dalet La razón es esta Si está escrito en el libro Razila Malaj Está escrito Que las cuatro primeras letras del alfabeto Si las sumamos El resultado es Yud Como la primera letra del nombre del Eterno ¿Por qué? Porque la primera letra es Aleph La segunda Bet La tercera Gimel Y la cuarta Dalet Y según el orden es su valor numérico Por eso resulta que el valor numérico de Aleph es 1 El valor numérico de Bet es 2 El valor numérico de Gimel es 3 El valor numérico de Dalet es 4 Y después viene Hei y Bab Que son las letras siguientes del tetragrama Y ahora sumamos Las primeras cuatro letras Del alfabeto Que son Aleph, Bet, Gimel y Dalet Aleph es 1 Más Bet Que es 2 3 La tercera letra es Gimel Que vale 3 3 más 3 6 La cuarta letra Que es Dalet El valor es 4 6 más 4 es 10 Y 10 Es el valor numérico de Yud De la décima letra del alfabeto Que está puesta al principio en el nombre del Eterno Que está escrito a través de una letra Yud Una letra Hei Y una letra Bab Y después repite otra vez la letra Hei O sea que el nombre del Eterno como está escrito Yud Yud que contiene las cuatro primeras letras del alfabeto Como hemos mencionado Después viene Hei Y después viene Bab Las siguientes letras del nombre del Eterno O sea que cada vez que pronunciamos el Eterno El nombre del Eterno Estamos pronunciando Ales, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bab El alfabeto Y esto que hace una persona Que no sabe nada Nosotros tenemos que estudiar mucho Para darnos cuenta Que estamos haciendo lo mismo O sea que Uno que sabe rezar muy bien Debe aprender mucho Para darse cuenta Que tiene que rezar como un niño Dios, yo no tengo nada Soy un simple ser humano De carne y hueso Frágil Por favor ayúdame Dame lo que necesito Y le pide lo que necesita Y como se dirige a él Pronuncia el nombre del Eterno Y hay muchas cosas En las cuales uno se debe concentrar El nombre del Eterno Él es, él era, él será Hay muchas cosas En las cuales uno se concentra Cuando pronuncia el nombre del Eterno Pero hay que saber también Que en ese momento En que uno pronuncia el nombre del Eterno Es como un niño Desprovisto de todo Que no tiene nada Lo único que sabe es el alfabeto Así nosotros también Nos presentamos Con humildad ante él Que estamos pronunciando Cuando decimos el nombre del Eterno El alfabeto Que son las seis primeras letras Del alfabeto Que corresponde con los seis días De la semana Así está escrito en el libro Raziel en Malaz Que recibió a Adán El primer hombre Para aprender a comunicarse Con el creador Después que había cometido una falta Había comido del árbol Del árbol que Dios le había prohibido Adán comió ¿Cómo rectificarse ahora? ¿Cómo llegar a él? Esto le enseñó el ángel Raziel ¿Cómo concentrarse? Así recita el alfabeto Tú sabrás resistir el nombre del Eterno Piensa que el nombre del Eterno Es el alfabeto En su orden Tú te dirigís a él Con humildad Y así Él escuchará tu plegaria Y te responderá Lo que necesitas Él evaluará Que es correcto Enviarte Para tu beneficio Y así Te responderá Esa es la base Que debemos saber Cómo aprender a orar Dirigirnos siempre Como un niño Que sabe solamente el alfabeto Y cuando aprendemos mucho Y sabemos cada parte de la plegaria Y concentrarnos perfectamente En cada palabra Saber que de todos modos Somos como un niño Que sabe solamente el alfabeto Así con esa humildad Nos dirigimos al Eterno Es una clave esencial Para llegar con nuestra plegaria Y obtener una respuesta adecuada Cuando nos van con humildad El Eterno a eso le gusta Que no nos sentimos vanidosos Orgullosos Sino humildes Y él nos responde Dándonos De acuerdo a lo que es bueno para nosotros Lo que le pedimos Hasta aquí esta respuesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!